...más abortos cada año. Así que vamos a proceder... La plataforma Derecho a Vivir ha escenificado este viernes en la Moncloa una entrega de premios a los presidentes más abortistas de España disfrazando a sus simpatizantes con caretas de Mariano Rajoy, José Luis Rodríguez Zapatero y José María Aznar, quienes por este orden se han subido a un podio y han recibido una medalla. Momentos antes de comenzar el Consejo de Ministros en el que se tenía previsto el anuncio de la reforma del aborto, el portavoz de Derecho a Vivir, Nicolás de Cárdenas, ha criticado al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, por frenar la reforma para preparar una respuesta a la consulta de independencia de Cataluña. Desde luego que el ministro Gallardón dijera que estaba muy liado con el proceso en Cataluña para ocuparse de este tema, la verdad es que entra en colisión absoluta con todo el trabajo que ha venido desarrollando durante la legislatura y, por supuesto, suena un poquito a tomadura de pelo. Cárdenas también ha tenido duras palabras para el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a quien ha reclamado que cambie la tendencia del aborto en España. Con González empezó la pesadilla, con José María Aznar miró hacia otro lado, Rodríguez Zapatero arruinó aún más la vida de tantas mujeres y de tantos niños con la ley de barra libre de aborto y, de momento, el presidente Rajoy sigue en sus trece, siendo el que, haciendo la media por año, obtiene el primer puesto en el escalafón de los presidentes más abortistas. Desde el Ejecutivo, en la rueda de prensa, posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, ha indicado que el Gobierno está trabajando por buscar el máximo consenso en la redacción de la reforma de la ley actual, pues se trata de una ley complicada y de un asunto de enorme sensibilidad social. Desde el principio, el Gobierno quiso trabajar por el consenso y es lo que está haciendo, que es un tema delicado desde el punto de vista social y ese es el encargo que, por otra parte, se tiene en la redacción de esta ley, buscar el máximo consenso en el que estamos trabajando. En el mismo tono se ha pronunciado la delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, quien ha afirmado que espera que el texto de la reforma de la ley del aborto prometida por el Gobierno de la Nación tenga el máximo consenso social. Y lo único que tengo que decir es que yo espero que en un tema tan delicado, tan complicado y que afecta tanto a tantas personas y a cuestiones que no solamente son jurídicas o son políticas, sino también que afectan al ámbito personal, yo lo que espero es que el Gobierno pueda llegar a un texto que tenga el mayor consenso social. Por su parte, desde el principal partido de la oposición, la secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Montón, ha exigido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que retire definitivamente la reforma del aborto y el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP en 2010 ante el Tribunal Constitucional contra la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva y los Derechos de la Mujer Embarazada del Gobierno Socialista. Porque en realidad lo que le preocupa a Gallardón no es el sufrimiento de las mujeres, es un puñado de votos y han estado utilizando los derechos de las mujeres como mercancía electoral en función de las encuestas y de los calendarios electorales. Por último, ha anunciado que el PSOE participará en la manifestación convocada en Madrid por el Movimiento Feminista contra el Anteproyecto de Ley el próximo sábado 28 de septiembre así como de todos los actos previstos para ese día.